Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela Métele con candela, pa' que to' la canta se mueva Luri, métele con candela, Luri, métele con candela Métele con candela, pa' que to' la canta se mueva Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela Métele con candela, pa' que to' la canta se mueva Luri, métele con candela, Luri, métele con candela Métele con candela, pa' que to' la canta se mueva Coge la que va sin Yoki La chica pide reggaetón de Celi Yoki Luri, tú Dime que pavo Broky Azul de caramelo, también saca poquia, wey Me escogen a que va sin yoki La chica pide regreso de ese dichoki Lurito, dime que pago broqui Se asompa al sal de un gejo pa' ponerla loqui En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta fotona te voy a ensillar Me voy a guillar, después te voy a escabillar En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta fotona te voy a ensillar Me voy a guillar, después te voy a escabillar Mami dime si estamos al garecoqui Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki La chica pide regreso de ese dichoki Luli tú Dime que Pau Broky A tu te caramelo, tan exacto Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki La chica pide regreso de ese dichoki Luli tú Dime que Pau Broky A tu te caramelo, tan exacto Tírate que voy sin yoki Ta que toda la casa se mueva Luli métele con candela Luli métele con candela Luli métele con candela Metele con candela Pa que toda la casa se mueva Mami dime si estamos al garetoqui Tírate que voy sin yoki Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Mírate que voy sin yo